Música Exige Calderón terminar con visiones catastrofistas Frustra a General retirado a salto a su casa y abate a ladrón Y en los deportes Ramón Díaz no desquita su sueldo Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Salvaciones TV en su emisión Vespertina Soy Aram García, pasemos a la información Otra vez Felipe Calderón pide unidad En el 92 aniversario de la promulgación de la Constitución El presidente Felipe Calderón exigió terminar con visiones catastrofistas Porque aseguró que el Estado mexicano, como se ve, es fuerte y hoy la patria exige de sus hijos lealtad El titular de Poder Ejecutivo también solicitó hacer a un lado el alarmismo Que ignora los esfuerzos que todos hacemos por superar nuestros desafíos El mandatario aseguró que el gobierno avanza en unidad y firmeza Y por ello los retos que se enfrentan son motivos de mayor responsabilidad El cuento de nunca acabar Siguen los decomisos, pero también sigue la piratería El más reciente operativo contra la piratería Reportado por la Procuraduría General de la República No sirvió para nada Según la dependencia personal de la Subprocuraduría de la Investigación Especializada en Delitos Federales Y de la Policía Federal Aseguró 46.350 productos piratas en diversos operativos contra puestos ambulantes en la Ciudad de México No obstante, esos puestos ambulantes siguen operando en forma normal En las noticias de la ciudad ya no hay respeto para nadie Ahora intentan asaltar a un general del ejército Un general retiraba frustrándose un intento de asalto a su domicilio ubicado en las calles de la delegación Álvaro Obregón Y tras un tiroteo, uno de los zampones perdió la vida y se detuvo a tres personas más Entre ellas una mujer De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Los hechos ocurrieron en el inmueble marcado con el número 13 de la calle Fresno Perímetro de la colonia Chimalistac Las tres personas detenidas que confesaron que su intención era robar la vivienda quedaron a disposición de la agencia investigadora número 24 del Ministerio Público donde se inició la averiguación previa correspondiente Para Ovaciones TV, Cristian Márquez Ahora sí llegaron las noticias En esta jornada de la apertura 2006 el campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival que no supo encontrar... Ovaciones, el balance perfecto entre imágenes e información Liberan a otro rehén de las FARC El exdiputado regional Sigifredo López fue liberado por las FARC y entregado a la misión humanitaria que lo traslada hacia la ciudad de Cali confirmó el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja Yves Heller En el aeropuerto de Cali, capital del Valle del Cauca y ubicada en el suroeste de Colombia Heller leyó un comunicado en el que se detalló que en la zona rural del departamento de Cauca las FARC entregaron a la senadora Piedad Córdoba y a delegados del CIRC al exdiputado del Valle Doctor Sigifredo López, cautivo desde 2002 El portavoz hacía referencia hacia los otros 5 rehenes que las FARC han entregado en esta misión humanitaria desde el pasado domingo Vámonos directamente con la información de la América Gracias a Irán, vámonos con los deportes y hoy tenemos una nota que a los aficionados de las Águilas de la América no les va a gustar y es que el pelado gana 2.9 millones de dólares anuales pero la verdad es que no ha sido rentable y es que luego de su exitosa carrera en su natal argentina en México Ramón no ha podido con las Águilas de la América incluso en Argentina fue calificado como el campeón del siglo al darle 5 títulos a River Plate además de una Copa Libertadores y una Supercopa Sudamericana una liga también a San Lorenzo de Almagro pero con las Águilas no ha podido ni calificarlas a la liguilla en el pasado Apertura 2008 y encima el fracaso en la búsqueda de la Copa Libertadores 2009 la primera llamada de entrada durante el torneo Apertura 2008 el técnico argentino no pudo meter al equipo americanista a la liguilla objetivo mínimo para uno de los grandes de México más vergüenzas otras vergüenzas que hizo pasar el pelado a la directiva de Guapa fueron quedar como último lugar en la tabla general de visitantes con tan solo 4 de 24 puntos disputados ya lo dijo Michelle Bauer, presidente del club americanista no estamos dispuestos a sacrificar otra liguilla la suerte está echada para Ramón Ángel Díaz o califica o se va más aún, si en las Águilas ven que se les puede escapar el boleto a la fiesta grande podrían echarlo antes de que termine la fase regular del clausura 2009 es la tercera llamada para el pelado para Ovaciones TV, Mauricio México las noticias más importantes de México y el mundo justo en el momento en que está sucediendo en los noticieros matutinos y despertino de Ovaciones TV Vámonos directamente a las finanzas el dólar se encuentra a $13.90 a la compra y en $14.50 a la venta hasta aquí las noticias por la tarde mañana recuerde a primera hora ver lo que acontece en Ovaciones por la Mañana con Mario Espinosa a nombre de los profesionales que realizan esta emisión soy Adrián García hasta mañana ¡Gracias!